Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Dragon Ball Zendoverse Acabo de ver que Capo estaba ahí viéndole con ojos de amor a Yamcha, no sé por qué Parece que Capo ha sido un poco gay ¿Sí vieron cómo estaba? Veanle, la está viendo otra vez O sea, ok Olvidemos de este momento gay de Capo Dios mío, qué grande, que es grandote Pero bueno, como les estaba diciendo chicos Buenos días, ¿cómo están? Yo qué sé Y comenzamos el capítulo viendo que Yamcha es nuestro Ya no le ves tanto, ya, déjalo de ver, Dios mío Comenzamos el capítulo viendo que Yamcha es nuestro maestro, ok Y solamente quería comenzar el capítulo mostrándoles a su que chicos Ahorita vamos a continuar con la misión principal Y pues justamente cuando iba a ponerme a grabar y iba a venir por acá Me encontré a Yamcha, hice la primera misión sin que ustedes la vean Y pues solamente quería indicarles que ahora Yamcha es nuestro maestro, ok Nada más, no sé ni siquiera qué carajos nos enseñó, pero bueno En fin Debe ser alguna tontería Bueno, vamos a continuar ahorita sí con la misión Bueno, con las misiones principales del DLC Esperemos terminar esta vez ya el DLC 1 que estábamos a puntito creo Y seguir con el DLC 2, ok Vamos ahí Ojalá, ojalá que nos vaya bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué fue? Estos repítulos últimos creo que van a durar un poquito más No lo sé, chicos, no lo sé Ok, se van a funcionar los dos, no puede ser Tú eres yo Yo soy tú Nos convertiremos uno Pero no dura mucho Superdicio Simplemente viene Goku y le revienta ¡Ey, ey! Joder Estaba acostumbrado a hacer Hacer... ¿Cómo se llama esto? Hacer... ¿Cómo es? Se me fue la palabra, chicos Spammer, hacer spammer O sea, estaba acostumbrado a hacer spammer Y ahora tengo que acostumbrarme a hacer un tanque Que solamente golpea más o menos duro Y finalmente Guarda esto para hacer un maquen Cosa... ¡Ahora! Uy, me rompió la guarda Justo cuando iba a hacer el finisher Y mod Ok, este capítulo se va a durar un poquito más, chicos Ya estoy viendo ya Porque este tipo es demasiado lento En... En... En las peleas Muy bien Espérate, espérate ¡Ahora! No me puedes tocar, perra Bueno, joder ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien, bien! Pero dale Pero compañero ¡Ahora! ¡Piiiín! Conchetumaker No le hago mucho daño Porque tampoco Tengo mucho Kino De que digamos Solo un pinche tanque Solamente tengo vida Pero bueno ¡Piii! 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 ¡Joder, compañero! ¡Síguele, postillo! ¡Síguele! ¡Piiiín! Conchetumaker Vos tengo Voy a subir la... Subir la... Eh... ¿La vida? ¿La resistencia? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! ¡Joder! Está cojodido Como está Este... Ni siquiera veo dónde estoy La cámara sí que ayuda ¿Eh? Bueno, sea ¡Uy, uy, uy! Maldito Special B Canon Uy A ver, a ver A ver, señor, usted es un ridículo Ah, si tuviera Joder Creo que no sirve Capo para esto, ¿verdad? Creo que Capo no es para este tipo de cosas Ya que tú no pegas mucho, Capo ¿Se ven? O sea, no puede ser muchos campos, la verdad Porque todo se hace Si ya me di cuenta, Tron Gracias por tu ayuda, Tron ¿Cómo es el Stag? ¡Util Tron! ¿El Stag? ¿Qué? Ok, así será No estuvo mal, eh No estuvo mal, ok No veo a Goku No sé qué estará haciendo Goku, la verdad Pero no veo que esté haciendo nada, la verdad Pero bueno Uff Ay, por favor Ok, aparece Goku Fase 4 Que está feliz No sé por qué No sé por qué Goku, por Dios Acá estoy Ok Ok Goku Fase 4 Lo está reventando Pero mejor para mí Muy bien Ahora vamos a hacer Special Vincano Special Vincano Special Vincano Joder Se cubrió Bueno, se esquivó el hijo de la tina Hola compañero ¡Compañero! No puede pegar, o sea, no No entiendo cómo se pega Ok, está reventando a Goku Super 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 Fase 4 Me apunta a mí Me apunta a mí Cuidado 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 que me apunta a mí Uy Tranquilos, tranquilos Que yo le reviento Ahora Special Vincano Conchetumaker Eh compañero No te vayas Compañero Te reviento Me perdió Me mando a volar Perfecto Eso no entiendo O sea, cuando le pego así Con esta cosa Salgo de Salgo de dirección Y no sé qué estoy haciendo ¿Se ven? Me voy para el otro lado No sé por qué compañero Pero tú eres muy Muy feo de controlar No sé, no yo sirvo para ser Granke O sea, yo sirvo para ser físico Solamente tengo que ir pegando Por eso no puedo ser ni Joder Ahora, 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 ahora Ahora Special Vincano Conchetum What the fuck Alguien que le ha pegado Goku No sé si está aquí Pero esto Parte de su madre Parte de su madre No, pero tío Special Vincano Por fin le di una ¿Qué dices 317? Hubiera Esta saga De Super Vincano Tenía muchísimo que entregar Imagínense Otra vez Otra vez Goku en el infierno Tendría que verse enfrentado Yo hubiera hecho Que Goku se enfrente En el infierno A todos los personajes Y estén matando O sea Que yo quisiera Que en el infierno Haya entrenado bastante Freezer Que haya entrenado Bastante Cell Yo que sé Y de esta manera Tío Entraten mucho Goku dentro del infierno Que no pueda salir Y que mientras tanto Gohan tenga que Sacar su fase 3 O yo que sé O su fase 4 Y mate a Super 17 Eso hubiera sido bueno Y de ahí ¿Qué más? Eso Y ahí hubiera salido Gohan fase 4 Antes de Vegeta Y de ahí En la saga de los dragones Está bien Como se hizo La saga de los dragones Estuve bien hecho Aunque no fue Muy buena idea El problema de GTA Fue al principio El principio Que tenían que buscar Las opciones de dragones Parecidas por el universo Eso era tan aburrido Tan aburrido No tienen idea De que aburrido que era Eso era muy aburrido Y por eso es que fracasó Pero los demás Por ejemplo Lo del Super Heroide No fue tan malo Pero yo cuando quisieron rescatarlo Ya fue muy tarde Por eso fue muy delicioso Pero bueno Super Heroide muerto Espero que esté muerto Por favor Que joder Hey ¿Estás a ir a algún lugar? Sabes Tengo que agradecerte No te preocupes Te voy a pagar Y te vuelvo Adiós Y me voy Nunca hablo No sé por qué Sea el personaje que sea Nunca hablo No sé por qué Pero bueno El Wormhole Se ha tomado El Wormhole Se ha tomado el número 17 Esto no es una coincidencia Demigra Es más probable que intenta No sé por qué Él quiere usar el bebé En el Super 17 Como herramientas Para crear una gran distorsión En la historia O sea, creo que... Lo que intentaba No podemos permitir más de esto No podemos permitir más de esto Ay... Está en Agri No es gracioso Ni nada Pero bueno En esta copa de té Se acaba La primera La primera El primer DLC Chicos ¿Sí? Así que ahora vamos a hacer Que ver el segundo Pero quisiera cambiar El personaje porque tú Fues medio pendejo ¿Verdad, Capó? Estás medio lentius ¿No es cierto? Estás lentius, Capito Estás lentius Así que vamos a ir mejor Con... La señorita... Así es, chicos Lin Pero... Pero, árbate Pues, por Dios Vamos, Lin Espero que con Lin Me vaya mejor, eh Espero que con Lin Me vaya mejor Si no vamos a perder Un capítulo Solamente en una misión Pero bueno Veremos qué acontece ¿No? También tenemos Yo, más o menos Creo que se va a acabar En el capítulo 35 ¿Cuántos capítulos van ya? Si van 30 al 35 Si van 40 al 45 ¿Ok? Máximo Así que tranquilidad A ver ya Un chaola No, estoy viendo Me voy a hacer la misión Contigo ¿O sí? No, estoy viendo Vamos a ir Para continuar Con las... Con las... Con las estas Déjenme ver Una cosita Quiero ver si se desbloquearon más O algo así Esto nunca entendí Ah, sí Estas ya las hice Como ven Pero falta esta Y esta Que son de las... De las nuevas Del nuevo DLC Ok Pues bien Supongo que esa Por lo menos la última La hemos de hacer Eh... Yo qué sé Ya vamos a ver Cómo la hacemos Chicos ¿No? Pero como les digo Yo planeo que se acabe En el capítulo 35 ¿Eh? No estoy seguro Si es que ya estamos En el capítulo 30 O 31 Pero creo que es 35 Más o menos Yo creo que se acaba En el 35 En este capítulo Y unos Tres más Exagerando O sea yo Máximo Máximo ¿No? Porque exagerando Máximo No me va a reparar Más de unos tres capítulos más Aparte de esto Unos tres más Exagerando Unos cuatro más No sé Pero ya veremos Si podemos investigar Las cosas a lo mejor Vamos a Spots Spots Claro Pero el otro nombre Era peor Así que mejor No lo repito Me callo Me callo Me callo Muy bien Me callo Me callo Me callo Me callo Me callo No hay más Baby Y Super 17 Ya se han apagado Por la Me callo Aquí En esta historia Existen Sin ron Esisten Son poder Enemies Que se creó De la Energía De los Dragon Balls Por favor Tienes Cuidado Es energía Negativa No energía Menor O sea Es energía Negativa No sé si en España Se dirá energía Menor A la energía Negativa No Eisheron Y Neoshendron Ah Son los dragones De juego En la historia Principal Este tipo Se hace amigo Este man Este dorado Se hace amigo Del Goku Y mata Al Al Celeste Así es Y luego El Omega Shenron Mata A este Uy Cuidado Uy Me quemó ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Auxilio ¿Qué carajos? Bueno Régate la vida Mientras Neoshendron Se encarga Del señor Este Cuidado Cuidado Tranquilo Es que se fue Redwood Dónde Auxilio 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 ¿Ves qué? Te voy a hacer un finisher A ver, a ver, a ver Maldito Y No, pero tú Bueno El grande El grande Neoshendron Es un personaje Que me cae muy bien La verdad Me gustaba la saga De dragones Fue buena Fue muy buena Y la saga De ¿Y la saga De cómo es? O sea Se me fue el nombre De la saga Esta De Ay, pero no La gastuaria Si se recompañero Dale, dale, dale Me toca ¿Cómo lo spawneamos, eh? ¿Cómo lo spawneamos? Le do yo Le da él Le do yo Le da él Cuidado Ey 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 Aperta Let's go We have to fight Wait for a chance Dammit Now Let's get to Pan ¿Qué le pasa Pan? PIN PIN Concha tu Eso fue ping pong Eso fue ping pong directo Ah, sí Ahí viene El de hielo Sí Esta parte Es jodida Dejalo en paz Maldito Ok Ok No era precisamente así No recuerdo bien Como era la saga de GT Porque no la vi No la vi mucho La verdad Pero Por lo que veo O sea De lo que me acuerdo Ahí Shell Run Era Era como el gemelo malo Malo, malo Y mientras que Nueva Shell Run Era el gemelo Digamos que O sea Era malo, ¿no? O sea Tenía un objetivo Pero Carajos ¿Qué carajos? Déjalo en paz Déjalo en paz Déjalo en paz Malita sea ¿En serio Pan le mata? No me lo creo O sea No me acuerdo La verdad Según yo Le mataba O sea Le ayudaba a matar El dorado No recuerdo bien La verdad Pero bueno Siguiente ¿Qué rayos? Una y otra más Y no jodimos más Unita más Y no jodimos más Han habido cortes chicos Lo siento Están aquí chingados En mi casa Como siempre Pero bueno Uy Las chicas vencimos Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero No, no Omega no No Omega no Omega no Omega no Omega no Omega no Tío Gol Lol Omeagashenron vs. vegeta Fase 4 Qué épica esta cosa ¿Qué? Y esa energía negativa nos dañada, el Shenron. Usted usó mucho el Dragon Ball, y aún no le dijo nada sobre el silvestre. ¿Puedes desistir ahora? ¡No puedes derrotarme! No necesitas decirme, Omega. Sé muy bien que no puedo derrotarte, al menos no solo. ¿Qué? Gracias, Vegeta. Vamos! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Nocú! ¡Seguro! Espera, Kakarot. Incluso con 3 contra 1, no lo puedes derrotarlo. ¿Eh? ¡Verdad! Yo me dijeron Super Saiyan 4, y estoy muy bien contigo. Lo que significa que podemos usar la técnica de fusión. Nunca pensaba que te dijera eso. ¡Es increíble, Vegeta! Perdón si no hablé en ningún momento, pero estaba leyendo lo que decía y era importante. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Gogeta fase 4! ¡Qué épico! ¡Dios mío! ¡Epicidad para todos los gustos, chicos! ¡Qué! 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 Yo no soy Goku ni Vegeta, soy el hombre que te derrotará Esas son las palabras más épicas que existen Yo no soy ni Goku ni Vegeta, soy el hombre que te derrotará Y paz se acababa el capítulo, eso me acuerdo clarito Porque la saga de los dragones sí fue la que más vi Y me acuerdo que los últimos 5 capítulos de GT Los vi unas 10 veces Porque era el final de GT Entonces dije, no, se acababa el dragón Mejor se haces a deber Ya, lo vi al final Pero bueno Se supone que Vegeta puede partirle su madre a Super Yishinno O sea, no hay nadie más poderoso que Vegeta Phase 4 En la historia de Dagomore Hasta que el señor Toriyama se le ocurrió sacar la pinche película En la que aparece el pinche dios ese Que le parte de los culitos Pero bueno No se puede contar completamente Así que yo creo que Vegeta Phase 4 es más fuerte que Goku y Saiyan Dios Eso creo yo Ya, Vegeta, es tu turno Mátalo tú, mátalo tú Te doy el honor Te doy el honor, Gogetita Ya, hasta golpe Ya, golpe, 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 golpe Dale, mátalo 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 ¿Vamos? Vamos A ver, ya ¡Vamos! ¿Otra vez el agujero? ¿En serio? ¿Qué carajos? Rango Z Muy bien ¿Qué es? Oh Y hasta aquí lo vamos a dejar, chicos Así, ¿eh? Soy un troll de internet No, mentira Eh... Lo vamos a dejar por aquí, sí Lo vamos a dejar por aquí Ha sido un capítulo genial Ha sido un capítulo interesantón Sí Hemos utilizado al señor Picoro Bueno A... A... No me acuerdo ni el nombre, o sea No me acuerdo ni el nombre, se me fue el nombre No puede ser Pero bueno Hemos utilizado al personaje de Namekusei Y a Link, ¿ok? Yo creo que el último capítulo Lo vamos a terminarlo con Con nuestro personaje principal Que es... Tri ¿Sí? Y pues nada más, chicos Lo vamos a dejar por aquí Un saludote para todos Y ya saben Denle like, sus favoritos Y nada más Adiós, amigos Yo me despido por aquí Bye Mmm... Bye ¡Suscríbete al canal!